La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC alertó que las máscaras, los juguetes y las golosinas que se ofertan en los mercados de Lima por Halloween contienen sustancias tóxicas que podrían ocasionar fuertes dolores de cabeza o reacciones alérgicas en los niños que los adquieran. Por el día de Halloween, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC se disfrazó de cazafantasmas y detectó en las calles de Lima que más del 40% de globos inflados que se utilizan para adornar las discotecas y espacios públicos constituyen un peligro mortal. Un globo normalmente debería ser inflado con un gas que se llama helio. Lamentablemente el 43% de los globos inflados están llenos no de helio sino de hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ambos gases pueden ser usados pero el primero, el helio, es inocuo, es inofensivo en el sentido de que no es inflamable. Esta fecha es propicia para que los padres de familia compren a sus hijos varias golosinas. Sin embargo, habrá que hacerlo con mucho cuidado. Y no solo de golosinas se trata, sino la mala elección de las máscaras y juguetes alusivos a dicha celebración pueden contener sustancias tóxicas altamente perjudiciales para los niños. Lamentablemente no deberían expenderse este tipo de productos destinados al consumo humano. Lo ideal sería que todos los productos fueran previamente supervisados por la autoridad sanitaria correspondiente y que nada de esto se comercializara, porque así el consumidor podría comprar confiadamente cualquier cosa. Recuerde comprar globos inflados con helio, un elemento químico seguro y adecuado. Y si compra golosinas para los pequeños de la casa, tienen que estar debidamente etiquetadas, embolsadas y con registro sanitario.